Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Todo esto que veis aquí, un día era campo. Mira, aquí tenemos, mientras estamos de gira, montado un poco de oficinilla, montado un poco de oficinilla, y aquí tenemos a Víctor. Víctor, ¿qué pasa, jefe? Pues nada, tío, aquí hablando con Pela, que me dice que la próxima gira, que ni caravana ni nada, que se la quiera hacer corriendo, ¿diste? Pues mira, justamente de esto va el vídeo de hoy. No de correr, pero sí de a qué prueba vuelvo, y yo creo que me voy a llevar a Pela. A ver si me echa, como decimos en catalán, un cop de mar, un empujoncito. A ver si os suenan estas imágenes. A ver, vamos a apoyar, este año sí que sí, sí que sí. Valentín, que no te caes este año, venga. Este año vas mejor que nunca, tenemos mucho acentío, nos inspiran, nos inspiran muchísimo. Te queremos. Vamos, Valen, hasta Livoa sin parar. Es posible, sí, los cojones. Venga, Valentín, ánimo, venga. ¡Al ultra! ¡Es el puto amo, Valentín! ¡He estado viendo tus vídeos, cabrón! ¡Suscríbete! 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 Vale, familia, como habréis adivinado Espérate, como habréis adivinado La San Juana está haciendo de trípode Bueno, otra vez Es que aquí servimos para un roto que va a un descosido Como habréis adivinado El San Juan vuelve a la Madrid-Lisboa Esto es un poco como el padrino En el padrino, cada vez que aparecen unas naranjas Es que alguien está a punto de... Fijaos, aquí como crítico de cine Tengo credibilidad Pues en una carrera, cada vez que sale el San Juan Comiendo un plato de pasta Es señal que la cosa está jodida Ya sabéis que para mí fue una prueba muy dura Pero justamente hoy os queremos explicar que Del 21 al 23 de septiembre Volvemos a San Madrid-Lisboa Y que todos, incluso los que seáis Un poquito más globales que el San Juan Que esto es difícil Incluso los que acabéis de empezar, etcétera Tenéis cabida en esta experiencia En esta aventura En esta prueba En esta marcha Que se llama Madrid-Lisboa Pero antes, espérate que estamos de gira A ver Martes nos vamos para... Sevilla Miércoles nos vamos para... Madrid Jueves nos vamos para... Barcelona Viernes nos vamos para... Bilbao Domingo nos vamos por la mañana a Vitoria Y por la tarde nos vamos a San Sebastián Bueno, ahora os enseñaremos un poco cosas de cómo está yendo la gira Pero, Pelá, una pregunta ¿Qué hacéis aquí debajo del cobertizo? Pues ya que estamos haciendo el tonto, mejor está la sombra, ¿no? ¡Jueves! 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 ¡Venga! Vamos para cómo está yendo la gira ¡Jueves! 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 Antes ha venido un chico, aquí como muy... Dije, hostia, mira, ¿sabes qué? He hecho ya mi primer Iron Man. Y lo he hecho gracias a vosotros. Digo, ay, ¿cómo ha sido esto? Digo, coño, claro, yo os vi a hacer un Iron Man y pensé... Si con la poca pinta de deportistas que tenéis lo habéis hecho... Digo, hombre, una cosa es que nos lo digamos nosotros con cariño, y la otra, ya, que nos lo refleguéis ahí. ¿Que venís vosotros? No, el tío dice, un abrazo y digo, una hostia te voy a dar, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que luego viene otro chico y... Abrazo, los besos... También es verdad que la ha besado más a ella que a mí. Sí. Y de repente saca el libro y digo, Merced, mira, tú me firmas por aquí, y saca el libro y dice, y tú, valentís, si me pudieras firmar... Digo, pero sobre todo que sea por detrás, ¿eh? Digo, hombre, a ver, cuidado, que estamos diez días de gira, dos hermanos en una furgoneta, con lo cual el tema de esto no puede ser. Entonces, si viene uno y me dice, pero sobre todo que sea por detrás, pues en un momento dado... Un momento de emergencia. Se podría dar un aprieto, ¿eh? Así que, ojo, ojo con qué deseas que pueda hacerse realidad. Luego viene otro y dice, Merced, Merced, estoy muy disgustado, te escribí por mail y no me contestaste, luego por Facebook, luego por Twitter, luego por Instagram... Digo, has probado de escribirle por Tinder? Entonces... Ahí no dejamos nada por contestar, ¿eh? Clenching my fists, I'm banging at the door, You know, I told you, I won't see the light no more. Nothing but white surrounding me, I hear screams in the distance. Screams in the distance. Screams in the distance. Screams in the distance. Ah, 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 ah ¿Qué haces? Enseñándome la oreja Era para ver si me quedaba pendiente Ah, pensaba que era por si había quedado un poco de... Bueno, señores Ya, entre lo que hemos dicho antes y las imágenes Que acabáis de ver, ya sabéis que Volvemos a la Madrid-Lisboa Una pedazo de Fistro, de prueba, para todos Espero que os voy a enseñar Mi equipo de cuatro personas Para esta Madrid-Lisboa Empezando por la San Juana Vas a arreglar San Juan con el equipo que ya ¡Víctor! Vamos a partirlas, señores Vamos a partirlas ¡Pela! ¡Espadísimo estoy! ¿Estás listo, Pela o qué? ¡Listísimo, Víga, Gwen! Te van a tocar mínimo dos etapas Bueno, pues voy a partirlas Bueno, pues hay que empezar a entrenar Ya estoy entrenando ya ¿Cómo, cómo? Pues hay que conduciendo a la carretera Vale, vale ¿Víctor, ya estás entrenando tú? Yo también, yo también Vale, venga Seremos nosotros cuatro Y el abogado El que tenemos aquí colgado Bueno, 21 al 23 de septiembre Lo que queríamos transmitiros en este vídeo Es que tenemos muchas ganas de veros en la salida En las rozas Pero tenemos muchas ganas de veros en la llegada Entonces, ya sabéis que Ahora muchos dirán San Juan, pero ¿cómo me quieres meter en ese infierno Que yo te he visto muy puteado? Pues no Yo he estado ahí siempre muy puteado Porque las tres veces que la intenté Y hasta la tercera no lo conseguí Lo hacía en solo Y en solo quiere decir que te cascas 770 kilómetros Como aquel quien dice Sin dormir Comiendo lo que puedes Y, joder Lo pasas muy mal Pero en equipos de cuatro Quiere decir que sale una media De cada etapa Unos 80 kilómetros Con lo cual Los que llevéis poco tiempo en bici Los que seáis globeros como nosotros O los Bueno, los que seáis pros Y queréis ir a ganar también, eh Pero incluso los que acabéis de empezar Joder Tenéis la opción de ir ahí En familia Con amigos Cuatro personas Con una autocaravana Compartiendo en todos Que es una experiencia brutal Eso sí Yo solo recomendaría Que En lugar de hacer un equipo Hicierais dos Entonces Todas las etapas podéis ir Como es de relevos Y sale uno Luego el segundo Luego el tercero Luego el cuarto Luego otra vez El primero El segundo Y el cuarto Pues si sois dos equipos En lugar de uno Os permite ir todo el rato Acompañados con otro Sobre todo para la noche Que al principio es la típica cosa Que os podría acojonar un poco más Así que Si queréis una prueba Un desafío Algo que os ponga ahí y tal Que sirva para El nivel El que quiera exigirse mucho E incluso El que quiera Empezar a hacer cosas de esas ¿Vamos para allá o no? Vamos para allá A tope A tope Pela No, Pela Sabéis que me ha dicho Hace un momentito Me ha dicho ¿Puedes conducir? Que así yo cojo la bici Y os voy siguiente Y empiezo a entrenar El problema es que no llevamos bici Ya Y le he dicho Es el gran problema que tenemos ¿Cómo sabes, Pela, tú Cuando nos tienes que pedir bici Cuando no hay? Es listo el tío Bueno, chavales Nos vemos en la Madrid-Livoa Nos vemos allí Por cierto Quien quiera inscribirse Link aquí abajo Quien quiera inscribirse Quien quiera inscribirse Quien quiera inscribirse Quien quiera inscribirse